Hola, bienvenidos a InfoArc. ¿Querés conocer si este próximo domingo, cuando asuma Javier Milei, se otorgará una tarjeta alimentaria o se anunciará un bono o un aumento del 30% para enero destinado a jubilados y pensionados? En este video despejaremos todas tus inquietudes con la transparencia que nos caracteriza. En nuestro compromiso de brindarte información veraz, te damos la bienvenida al canal líder en noticias de ANSES. Antes de adentrarnos en el contenido, te solicitamos amablemente que dejes un me gusta en este video, ya que con ello nos brindas un apoyo valioso sin costo alguno para vos. Comenzando con las novedades, ANSES está aplicando el último incremento del 20,87% en los pagos de diciembre a jubilados y pensionados, conforme a lo establecido por la ley de movilidad desde mediados de noviembre. Este anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta. Ambos resaltaron la importancia de estas actualizaciones periódicas para preservar el poder adquisitivo en un contexto económico cambiante, aunque lamentablemente sabemos que es insuficiente. Es crucial mencionar que el bono de 55.000 pesos anunciado es válido únicamente para diciembre, sin información oficial sobre enero o febrero de 2024. A partir del próximo lunes, Osvaldo Giordano asumirá la posición de titular de ANSES, sucediendo a Fernanda Raberta. Este cambio de liderazgo genera expectativas sobre las políticas bajo la nueva administración, especialmente en un momento crucial donde las decisiones impactarán significativamente en la calidad de vida de los beneficiarios. Ya que cabe destacar que para enero de 2024 se estima una inflación que rondará el 30%. Recordemos que en este mes de diciembre, los beneficiarios recibirán sus haberes complementados con el medio aguinaldo y un bono adicional de 55.000 pesos. Además, los beneficiarios del PAMI que perciban hasta un haber y medio mínimo recibirán un bono extra de 15.000 pesos, liquidados simultáneamente según el calendario de pago de ANSES. El nuevo presidente, Javier Milei, buscará brindar un respaldo sólido en un momento crítico para la Argentina. Con la situación económica y las tensiones sociales, las medidas a adoptarse adquieren una relevancia aún mayor para los jubilados y pensionados. Se espera que Giordano implemente políticas que aborden las necesidades inmediatas y establezcan bases sólidas para la seguridad financiera a largo plazo. En medio de las expectativas, se rumorea un posible bono de aproximadamente 60.000 pesos para enero, aunque aclaramos que esto es un simple rumor sin confirmación oficial. En este canal, nos comprometemos a proporcionar información veraz y desmentir falsas noticias. Hasta el momento, no hay confirmación de bonos, aumentos ni tarjetas alimentarias por parte de Javier Milei. Te recordamos estar atento a nuestro canal, ya que después del domingo 10 de diciembre se esperan noticias importantes. De todas maneras, podés dejarnos tus consultas u opiniones aquí debajo en la sección de los comentarios. Así nos vemos entre todos. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.